Al municipio de Apartadón, el Urabá antioqueño fueron trasladados los dos menores quienes resultaron heridos en el municipio de Murindó mientras realizaban actividades de caza. De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los niños de 10 años de edad perteneciente a la comunidad indígena de la isla presenta una herida en el pie izquierdo producida con arma de fuego tipo escopeta chiza y el otro menor de 13 años de edad afrodescendiente presenta una lesión en su abdomen causada por una flecha. El traslado contó con la asistencia médica necesaria por parte de los profesionales de la salud del batallón de infantería número 12 adscrito a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. Los dos menores permanecen en la clínica Panamericana de Apartadón, donde reciben atención médica. De acuerdo con el parte del centro asistencial, los dos niños se encuentran fuera de peligro.